Hoy en Zona 5, tragedia en la victoria, varios presos muertos tras incendio en el penal. Tras los últimos acontecimientos trágicos, proponen creación de un banco de piel. Casa abandonada provoca temor en Los Prados. Diana Domínguez, única mujer instructora de vuelo en el país. En Los Mina, vertedero improvisado provoca malestar en Los Comunitarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todo esto y mucho más aquí en Zona 5. Gracias por la sintonía. A través de Telemicro y Telemicro Internacional, soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega. Y de inmediato vamos con nuestra primera historia a propósito de que el hallazgo macabro de un cadáver de un joven de 26 años en una cisterna de una casa abandonada en el sector de Los Prados ha sido la gota que ha derramado el vaso con la situación que allí se está viviendo. Se trata de un inmueble que se encuentra inmerso en una litis. Está totalmente abandonado, pero se ha convertido en el centro de todo tipo de actividad delincuencial a pesar de que se han realizado las denuncias de parte de los comunitarios y las autoridades no han logrado controlar esta situación. Olinda Payano nos tiene la historia. Un joven amable, alegre y dedicado a la iglesia cristiana es como describen sus familiares a Odalvis Herrera de 26 años. Él era una persona activa, muy alegre y cosas así, tenía mucha adrenalina. Mi hijo conmigo era muy cariñoso. Yo vivo en Guadalupe. Siempre que yo venía aquí a Santo Domingo, yo no me iba sin visitarlo. Narra su padre Odalvis Herrera que su hijo era autista y había salido a los alrededores de su residencia en Los Praditos, Distrito Nacional, el pasado jueves 14 de marzo, pero nunca regresó. Él no pasaba media hora en la calle. Si ya yo no lo tenía en la casa, ya lo estaba buscando o me comunicaba por teléfono. Pero el jueves, después de las 5 de la tarde, ya no lo encontré, no tuve contacto con él. Tras percatarse que el teléfono se encontraba apagado, sus parientes y amigos iniciaron una intensa búsqueda por toda la zona. Fuimos a Herrera, pegamos a Fiche del Niño, fuimos a muchos sitios. Luego llegamos aquí al barrio. Fuimos a los colmados, el colmado que está ahí cerca, a ver si en las cámaras lo veíamos salir a él, al hijo mío. Y uno de ellos pasó y dijo, ¿a quién buscan? ¿a quién ven? Y él dijo a Egal, dice, busquen a Egal para la Duarte. Dijo uno de los que estaban presos. Durante la búsqueda, por todos los lados fuimos a Malecón, Herrera, todas las cosas. Pero al final, al final, cuando Dios está en el asunto, siempre hay alguien que da una pista. Las pistas sobre el paradero de Odalvis indicaban que había estado en esta casa abandonada en el sector Los Prados, Distrito Nacional. Yo le pregunté, ¿dónde está ese muchacho? No, está allá, está allá en la casa, es un vicioso igual que yo, el ver fuma igual que yo. Cuentan que en el lugar encontraron algunos desaprensivos quienes al momento de las indagatorias parecían culparse entre ellos. Ellos ya busquen al español y fueron y lo buscaron, lo pusimos a los dos y se pusieron a hablar, no, él estaba discutiendo contigo, no, era contigo. Hubo alguien que nos dijo que lo habían visto en una casa abandonada. Cuando fuimos a la casa abandonada, entonces encontramos a un muchacho vicioso fumando y empezamos a indagarlo uno al otro. Nos dimos cuenta que estaban hablando un poco de mentira porque estaban diciendo que sí estuvo ahí. Explican que la casa se encuentra bastante deteriorada y su condición de abandono la convierte en un espacio propicio para cometer distintos tipos de delitos. Justo en el interior del lugar fue encontrado el cuerpo sin vida del joven en una cisterna. Oscar, el que le cubrió la cisterna, dijo, uy oso, oso, y me llama a mi mamá, o dale, o dale, vengan que aquí hay un hoyo. Nosotros entramos y detapamos el hoyo. O sea, y el amigo de nosotros, como un tubo, movió lo que era el cuerpo, el cadáver. Mi hijo era una excelente persona. Mi hijo no merecía morir así. La supuesta causa de muerte es asfixia mecánica por ahogamiento. Sin embargo, sus parientes no creen en esta versión. Mi corazón de madre me dice que a mi hijo primero lo torturaron, me lo mataron y después lo metieron en esa cisterna. Porque mi hijo no iba a llegar a esa cisterna sola. Si la cisterna tiene un cartón, se supone que si la cisterna tiene un cartón, un cartón, perdón, y él pisa, se va a afundir, el cartón se va a afundir él y el cartón va a quedar abajo. Supuestamente dicen que no tiene ninguna evidencia, no le hicieron nada. Pero entonces, ¿por qué cuando fuimos todos, el DICRIN y todo, lo encontramos ahí, los bomberos cuando pasaron a la cisterna y todo, lleno de basura, estaba ahí, con cartón tapado? Y estaban los malhechores ahí. Afirman que los apresados, alias El Flaco y alias El Español, fueron liberados por falta de pruebas. Ellos dicen que pudo haberse caído, pero es que hay otra cosa que la policía no ve. Para mí, o sea, no sé qué, pero el hijo mío está en la cisterna. ¿Cómo, cómo nos explicamos que el hijo mío está dentro de la cisterna y la cisterna está tapada con cartón y tiene un colchón arriba, está acomodada? ¿Cómo se explica eso? Entienden que se trató de un atraco para quitarle el celular, porque el aparato nunca apareció. Supongo que fue por el celular, porque él tenía un celular nuevo que yo le acababa de comprar. Yo le pido al presidente, por favor, que tome que sea el asunto, que por supuesto que este crimen no quede impuro. Los comunitarios denuncian que delincuentes rodean la zona y que algunos se ocultan en esta casa que se desconoce a quien pertenece. En la casa lo que se hace, eso es una cueva de viciosos, de drogaditos. Es lo único, o sea, no todavía, no sabía si ya habían hecho otra cosa, tú me entiendes. Pero sí los vecinos, sí los vecinos se cansaron de llamar a la policía, por eso por el mal olor a drogas y cosas así. Lo mataron, lo vicioso de Carrá, porque él andaba con su celular. Mi corazón me dice que él discutió por su celular y ellos lo mataron para que él no diga. Nosotros lo que queremos, que todas las personas viciosas que no pertenecen a Lopradito, a las autoridades, le estoy hablando, que se lo lleven. Esta familia se encuentra sumergida en el dolor, claman a las autoridades que se continúen con las investigaciones para que se determine qué realmente pasó en esta casa mientras el joven estaba con vida. Yo lo que quiero es justicia, eso es lo único que yo pido, yo no estoy conforme con eso, porque cómo vas a llegar, mi hijo, a esa cisterna y van a encontrar el hoyo tapado, ¿quién lo va a tapar? Él no se va a salir para taparlo, no, fue que me lo mataron. Yo les digo a las autoridades que trabajen bien, que indaguen, que busquen bien, que ellos van a encontrar, ellos lo van a encontrar. Pero es que sí, como es de la forma que están trabajando, no estoy conforme. Es posible que estén haciendo, porque a veces se hacen el trabajo lento y se hacen, pero yo no estoy conforme, no me siento conforme con cómo se está trabajando. Ante el suceso, esta comunidad se encuentra consternada y los parientes esperan que de haber manos criminales en la muerte de Dalvis no quede impune porque se trataba de un joven tranquilo. Esperemos que se pueda controlar la situación en esta casa, pero que además también se pueda llegar a un resultado satisfactorio la investigación con relación a ese último crimen. Y de esta forma, señores, vamos a una primera pausa, pero ¿cuándo regresemos? En los Minas, un vertedero improvisado causa malestar. Y Diana Domínguez, única mujer instructora de vuelo en el país, les contamos más al regreso en Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Residentes del sector La Isla de los Minas están presentando su denuncia a las autoridades, porque desde hace años en el medio de esa comunidad se ha venido desarrollando un vertedero improvisado que afecta no solamente el medio ambiente, sino también la salud de los comunitarios. Vemos la historia con Abraham, Abraham Olejo. Al borde de la desesperación, dicen sentirse los moradores del barrio La Isla en el sector Los Mina, quienes durante años han solicitado a las autoridades municipales eliminar un vertedero improvisado en su comunidad. Montañas de todo tipo de desechos se pueden observar en todo el perímetro. El terreno, que según los habitantes pertenece al Estado, funcionaba como un área de esparcimiento en donde niños y adultos solían jugar béisbol y softball. Los muchachos no pueden jugar por la contaminación que hay aquí. El ayuntamiento está cansado de vendernos sueños y estamos hartos de ir allá al ayuntamiento a llevarles cartas. Si se hacen de la vista, gol. Cuando uno juega, la pelota se va para allá y uno tiene que venir obligado a buscarla, meternos en todo eso y alguna vez se nos cortamos o nos salen así o por esa agua ahí que se apila. Los afectados manifiestan que producto del gran cúmulo de basura, allí habitan todo tipo de alimañas, generando diversas afecciones de salud en los comunitarios. Aquí hay ratones que parecen hombres y perros y de todo, de todas las alimañas. Esto nos afecta mucho con lo que es las plagas de los mosquitos, las ratas y las enfermedades, que todo lo que es basura trae muchas enfermedades. Entonces los hijos de nosotros lo que están es lleno de rasquiña. Personas de todas las edades, algunos con comorbilidades, declaran estar desesperados ante el problema, ya que a menudo se propagan enfermedades producto de la alta contaminación y plagas. Aquí hay gente que se aprieta, hay gente que viene que le da cólera, le da dengue, le da diferentes enfermedades. Yo fui uno que me sacaron de aquí con malaria, con dengue. Me sacaron a mí y un compañero que está allí también y esto proviene de todo esto. Yo soy una señora mayor que sufrió la presión y a veces me estoy ahogando con los maderos que hay, la quemadera de basura. Soy yo. También queremos que el síndico tía Tacio meta la mano porque lo subimos y si no sirve también se va. Porque nosotros aquí lo que queremos es que resuelva. Esta ha sido una lucha constante que se ha extendido por casi 10 años y no han recibido ningún tipo de asistencia. El único que vino aquí y limpió fue Juancito. Después de ahí para adelante ningún síndico ha querido hacer nada por nosotros. Responsabilizan de tal imprudencia a una recicladora de metales y otras empresas cercanas a la zona, quienes han tomado el lugar como depósito para sus desperdicios. Yo lo cogieron a la mala y esto no es de ellos, esto es de Iplea. Claman por una pronta intervención de parte de las autoridades correspondientes para que se pueda eliminar este gran basurero y vuelva a ser un espacio recreativo. Aquí no queremos que vengan a poner papeles de cosas de mosquitos. Aquí queremos que vengan a fumigar, que los papeles los resuelven. Demasiado mosquitos. También queremos que nos quiten esta humedadera que hay aquí, que demasiada gente se aprieta aquí. Y sufrimos de los pulmones. Esto con una limpieza, la cosa es diferente. La comunidad respira aire tranquilo, aire bueno que sea. Pero que así no podemos. Una situación muy preocupante por la que atraviesan los habitantes del barrio La Isla en Luzmina, que atenta contra la salud de todo aquel que habita en los alrededores de este vertedero improvisado. Esperemos que las autoridades municipales puedan atender a este llamado, de manera que esta comunidad pueda vivir en mejores condiciones sanitarias. Alarmante la situación que se vive en este sector. Ojalá que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos a conocer a continuación a Diana Domínguez, de 24 años, que se ha convertido en la primera mujer en el país en convertirse en instructora de vuelo. Pero no solamente es la única mujer, también es la instructora más joven del país. Vemos la historia a continuación con Yuley Ceballos. Su nombre está escrito en el libro de las mujeres más sobresalientes, pero además es de las pocas que posee un puesto en la historia de la aviación dominicana. Me siento muy bien de inspirar a las demás, de que sí se puede lograr y de que somos capaces de hacerlo. Con apenas seis años, Diana Domínguez comenzó a tener inclinación por los aviones. Yo vivía en un área donde pasaban los aviones y siempre me quedé, me daba intriga mirarlos pasar. Cuando ella veía un avión, ella me boceaba, mami, pensaba que era algo raro y me asustaba. ¿Qué fue? Un avión. Ana, madre de Diana, cuenta que cuando su hija cumplió 15 años, soñaba con hacerle una fiesta. Sin embargo, esta lo único que le pidió de regalo fue un viaje de descubrimiento, para conocer un poco más de la aviación. Explica que nunca tuvo otra opción que apoyarla. Preparándome para una fiesta de 15 años, porque es mi primera hembra, y tú sabes que eso es una ilusión que uno siempre tiene, pero ella me dijo, no mami, yo no quiero cumpleaños. Es un programa que tienen las escuelas de aviación, para eso mismo, para descubrir cómo es volar. Es básicamente ser piloto por un día. Y ahí fue que yo decidí, yo dije, no, esto es lo mío. El vuelo me encantó. Yo vi que había material en ella para hacer esto, porque al principio yo decía, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer si ella no da para eso? Y ella tiene ese sueño. Diana comenta que Carlos Hernández, quien era su compañero de clases, la motivaba a estudiar aeronáutica. Ella me invitó con él. Fui al aeropuerto y quedé encantada. Luego de eso, entonces, tuve la oportunidad de volar en un avión comercial, que viajan a otros países. Y entonces ahí, ahí tuve la oportunidad de ver cómo, qué se sentía volar. Con 18 años, Diana Domínguez se graduó de la Escuela de Aviación Zoerga, que es una escuela de formación aeronáutica. Esto le permitió convertirse en la primera mujer graduada como instructora de teoría aeronáutica y habilitación de vuelo por instrumento. Desde que terminé la escuela, comencé el primer curso, piloto privado, la teoría, luego la práctica, pasé todos mis exámenes, mis chequeos. Luego, viene el curso de habilitación por instrumento, donde volamos con referencia de los instrumentos del avión. En el 2023, se graduó de piloto comercial. Manifiesta que su deseo de superarse la impulsó a seguir formándose, por lo que en el 2024, se graduó de instructora de vuelo. En la actualidad, Diana Domínguez, con 24 años, es la segunda mujer instructora de vuelo y la más joven del país. Me convertí en la segunda mujer dominicana instructora de vuelo. Actualmente, la única activa, civil. Me siento muy satisfecha con mi hija, porque principalmente yo he trabajado mucho para que ella llegue a ese nivel. Ella es la segunda de tres hermanos. Su madre ha sido una parte fundamental en este proceso, al igual que su esposo, Moisés Baez, quien fue su maestro y también es instructor de vuelo. Mi mamá siempre me ha apoyado. Ella me encaminó y yo seguí pasando mis estudios, trabajando. Cuando ella me encaminó. Yo la acompañaba todo el tiempo al aeropuerto, las horas nocturnas, las horas... A todas horas yo siempre estaba con ella. Él fue mi instructor de teoría, de piloto privado. Él siempre me ha apoyado. Cuando yo tengo alguna duda, siempre se sienta conmigo a que estudiemos, para que yo me prepare. Resalta los sacrificios que implica ser piloto. Es una carrera bien costosa. Hay que trabajar mucho, estudiar bastante, saber decir, no, yo no voy para esa fiesta, para ese cumpleaños, ese junte, porque tengo que estudiar, tengo que saber mañana. Precisamente para conocer sus aptitudes, Zona 5 decidió realizar un vuelo comandado por Diana Domínguez, quien puso en práctica sus conocimientos aeronáuticos ante las cámaras. Antes del despegue, el proceso inició con un chequeo general de la aeronave, desde las hélices, puertas y cada una de sus partes, para confirmar que todo se encuentre en orden. Luego se inició el encendido de la avioneta. Y se siguieron los demás pasos de protocolo. En nuestro caso, por supuesto, nos impusimos correctamente los cinturones de seguridad, tomando altura y disfrutando del viaje. La clave es la preparación y la oportunidad. Cuando estamos preparados, podemos aprovechar las oportunidades que hay. Sobre todo, hay que tener disciplina, constancia y determinación para lograr lo que uno quiere. Yo la veo próspera, muy exitosa, porque ella ha ido escalando, escalando, y ella nunca ha dicho, dije, yo me voy a quedar así, como piloto privado, sino que ella me dijo, yo voy a ser una gran piloto. Esta joven anhela en convertirse en una gran piloto y ser reconocida. Para ella, poder disfrutar de los paisajes que ofrecen las alturas es una de las mejores ventajas que tiene ser piloto. Diana Domínguez ha demostrado que no importan las dificultades que se puedan presentar, los sueños siempre se pueden cumplir. Los aviones no conocen géneros y que sí es difícil lograr el sueño de ser piloto, pero ni el cielo es el límite para mí. No solamente una joven meritoria, sino un gran ejemplo del trabajo como familia y sobre todo de ese impulso necesario para lograr los sueños. Y de esa forma, señores, pausamos nuevamente cuando regresemos en Zona 5. República Dominicana necesita un banco de piel y un recogedor de basura devuelve un bolso con dinero. Más detalles al regreso en Zona 5. Aquí estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Zona 5. Las tragedias como lo que sucedió en San Cristóbal un tiempo atrás, lo ocurrido recientemente en el Carnaval de Salcedo y esta misma semana lo que ha ocurrido en la cárcel de La Victoria muestra que todavía nos faltan muchas capacidades como país para poder atender a las víctimas que resultan quemadas en este tipo de situaciones y accidentes. Por este motivo, hay expertos que están proponiendo la creación de un banco de piel en la República Dominicana que permita atender de una forma mucho mejor a los pacientes que necesitan de este tipo de tratamientos. Rami Portorreal nos cuenta. Son imágenes de catástrofe que conmocionaron a la sociedad dominicana, fatídicos acontecimientos que enlutaron familias, dejaron cientos de fallecidos y heridos con graves quemaduras. personas afectadas durante incendios representan un problema de salud pública que a nivel mundial cobra alrededor de 180 mil vidas al año según la Organización Mundial de la Salud. En el país, la atención a pacientes con graves quemaduras representa un gran desafío ante las deficiencias del sistema de salud y la falta de unidades de atención a quemados. En el país hasta el momento que es el que está en el día de adora. Cuando tengamos una certificación moderna completamente para quemados, las diferentes áreas y las áreas especializadas en las áreas especializadas en la vida quemada se contempla tener en esa unidad. Lastimosamente, los eventos catastróficos son lo que nos enseñan a qué requerimos porque cuando pasan estos eventos San Cristóbal la Victoria y que necesitamos tanta ocupación de cama, entonces nos damos cuenta de los déficits que tenemos y que necesitamos. Los centros existentes funcionan con falta de equipos y otros en total deterioro. Es un pequeñito cuartico que tienen ahí en el NEIDE para la unidad de quemado. No es suficiente. Además de que no tenemos el vape de piel, tampoco tenemos atención suficiente o camas suficientes para cuando ocurren esas desgracias. Tener unidades de trabajo intensivo especializada hay en República Dominicana, pero cuando pasan esa catástrofe como pasó en San Cristóbal, entonces se siente uno que es muy poquito la disponibilidad de camas que hay a nivel nacional, entonces se tiene que invertir en eso. Yo sí creo que los acontecimientos que han sucedido en el país sí demuestran de que esta es una necesidad nacional. Así lo evidenció el acontecido en la tragedia del Carnaval de Salcedo donde más de 20 personas resultaron heridas de gravedad con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo y en su mayoría menores de edad. El país recibió la donación de 3,600 centímetros de tejido oleolizado de piel humana a través del gobierno de México para uso en los pacientes que permanecen en la unidad de quemados doctor Telma Rosario además Chile y Colombia realizaron donaciones para injertos de piel. Nosotros estamos en falta con la población con eso y nosotros estamos faltando la población con eso porque hace mucho que nos está diciendo aquí tenemos muchos quemados al año. En 2023 tras la explosión en San Cristóbal el diputado Sócrates Pérez sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de resolución que busca la creación del Banco Nacional de Piel en República Dominicana. Nos motivó a solicitar que el Estado dote al país de ese banco de piel y peligro por la cantidad de quemados que tenemos al año ya con nosotros someterlo el gobierno debió de comenzar a hacer los arreglos para que ese banco se instale. La resolución se encuentra en la Comisión de Salud el congresista motiva además a la donación de órganos. Podemos donar porque ya después de una persona fallece ¿qué tú vas a hacer con eso? Dale vida a otra persona. Lo que ha sucedido demuestra que es necesario. Estoy en piel nosotros gastamos más de 300 mil dólares 250 mil dólares en cornea todos los años comprándola a bancos de tejido extranjero pudiendo disponer de ellas aquí. La urgente necesidad de la creación de un banco de piel y tejidos para injertar pacientes quemados y por otros procedimientos a nivel nacional es de preocupación para el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Fernando Morales Villini y la cirujana reconstrutiva Ángela Lajara. Debería de invertir en todo lo que es ingeniería biológica todo lo que es el futuro de la medicina en cuanto a todo lo que uno necesita porque tenemos que empezar a innovar. La fuente fundamental de la donación de bancos de tejido son las personas que fallecen en los hospitales y que van a la morgue. Las facilidades de obtención de la mayoría de los tejidos te permiten hasta 24 horas después de fallecido. Refiérense necesita incrementar una cultura de donación de órganos y tejidos en la población dominicana. Hay personas que tienen problemas cardiovasculares o un accidente cerebrovascular o un accidente de tránsito donde su cerebro deja de funcionar por completo y sus órganos internos siguen funcionando a la perfección que pueden ser perfectos donantes y que pueden salvar vidas. Y ahí podemos encontrar córneas, piel, válvulas cardíacas, huesos, ya sea, huesos ya triturados o segmentos óseos enteros. Llevan a un banco, se procesan y se guardan en soluciones muy especiales y a una temperatura también dependiendo del tipo de órgano. El injerto de piel es una práctica común ante la pérdida de tejidos causados por quemaduras severas. Lo primero que se hace con un paciente cuando es un gran quemado es que tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo y tiene que hacerse una reposición completa de líquido porque no tiene esa barrera de líquido y la barrera protectora. Y entonces cuando el paciente está estable hemodinámicamente entonces ahí entramos a la cobertura oportuna con los injertos de piel. Tanto la piel porcino como la piel humana cadavérica son utilizados con injertos o cubiertas temporales para proteger las heridas de los pacientes de posibles infecciones. Aquí han hecho hasta piel sintética de cerdo que se llama seno injerto que le ponen la piel del cerdo y lo cubren como si fuera una momia en espiral para que el paciente empiece a epitelizar y que decir como a cicatrizar. Sin embargo el país aún no tiene un banco público de tejidos pese a que cuenta con personal médico especializado. En proyecto se encuentra la creación de un banco de tejidos en el hospital Alturo Grullón en Santiago y otro en el Luis Eduardo Aibar en Santo Domingo. Porque nosotros pensábamos que el hospital la ciudad sanitaria Luis Aibar iba a abrir hace siete años pero no fue así pero desgraciadamente no hemos conseguido el financiamiento mínimo por lo menos del personal de ellos para que eso arranque bien adecuadamente. Se espera que la propuesta de un banco nacional de piel sea acogida y ejecutada a la mayor brevedad y que sean ampliadas a nivel nacional las unidades de cuidados a quemados a fin de dar respuestas ante lamentables tragedias como las acontecidas recientemente. Sin duda se hace evidente la necesidad de un centro como este como también una mejoría en las capacidades de atención en los distintos centros de salud de nuestro país para este tipo de casos que lamentablemente cada vez se impactan con más tragedias en nuestro país. De esa forma señores vamos a pausar nuevamente al regreso en zona 5. Mujer vive hace más de un mes en el aeropuerto de Lima y tragedia en la victoria varios presos muertos tras incendio en el penal más al regreso en zona 5. de la victoria de las Nosotros en Zona 5 vamos a nuestro bloque internacional e iniciamos con un hombre que en Punta Arenas, Chile, se dedica a la recolección de basura y devolvió recientemente un bolso lleno de dinero que encontró mientras desempeñaba sus funciones y que resultó ser parte de la liquidación de un ex empleado de una empresa. Vemos la historia en nuestro bloque internacional. Belarmino Parra, un recolector de basura de la ciudad de Punta Arenas, Chile, en una de sus jornadas laborales, se encontró un bolso en una banca y al abrirlo se llevó una gran sorpresa. Estaba lleno de billetes cuya suma ascendía nada más y nada menos que a 27 millones de pesos, el equivalente a 27 mil dólares. Yo a requitarlo tenía bastante dinero, me subió al camión y le dije al super del dinero y el super llamó al tío, al supervisor, y hicieron lo que correspondía a devolverlo. El supervisor de inmediato llevó el dinero con la policía, quien logró dar con el dueño del millonario monto. En menos de media hora ya tenían al dueño del bolso acá. Le devolvió la arma al cuerpo porque entre risa y lágrimas lo único que hacía era agradecer, agradecer y agradecer. El dinero era nada menos que la liquidación laboral por años de trabajo del dueño del olvidado bolso. Si bien es cierto que nuestra institución colaboró con la identificación y la ubicación de la persona propietaria, queremos destacar que la persona que encontró este bolso, que era un joven trabajador de la empresa de recolección de residuos domiciliarios de Punta Arenas, actuó con total honestidad entregando esto de manera íntima. Un acto que sin dudas fue alabado por toda la comunidad. Son principios que hoy en día no son tan comunes de ver. Entonces, admirable de esa persona. Ese gesto que este caballero hizo, Dios se lo va a recompensar porque así es la vida. El que bien actúa, bien también le paga el creador. Belarmino, quien devenga un salario mensual de unos 350 dólares, dice que lo más importante no es la recompensa que ha recibido por parte de muchos ciudadanos, sino el buen ejemplo que quiere darle a sus cuatro hijos. Sin dudas, un gesto de honestidad bastante excepcional. Y vamos a pasar a otro tema a propósito de una joven venezolana que en medio de un viaje de vacaciones ha experimentado una situación muy compleja e inesperada. Sus documentos fueron robados y esto ha ocasionado que se haya quedado varada en el aeropuerto de Lima, donde tiene más de un mes. Lo vemos en nuestro blog internacional. Cada noche que pasa es más difícil poder dormir, poder descansar. Duliana Sánchez Pereira lleva más de 40 días durmiendo en las bancas de la zona de tránsito internacional del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. A mi aseo personal le comento a la persona que me custodia, le digo que quiero bañarme. Esta persona pregunta si está en el área sola para que yo pueda ingresar y me llevan hasta allá. Nunca pensó que un viaje de vacaciones a Europa iba a terminar de esta manera. La joven venezolana de 28 años de edad cuenta que en la ciudad de Pisa, Italia, sufrió el robo de sus documentos, entre ellos su permiso de permanencia temporal en Perú. Denunció el robo y obtuvo un nuevo pasaporte, pero al tratar de regresar al Perú el 30 de enero, las autoridades le negaron el permiso. Dicen que no me pueden permitir el ingreso porque ya el carnet está vencido. Yo les explico que ha sido algo de fuerza mayor, que no he querido, les muestro que tengo la denuncia, les muestro mis pasajes ida y vuelta, les comento que yo tengo 5 años viviendo acá en Perú, que ambos, padre y madre, están acá de manera legal. Solicitamos una entrevista a la Superintendencia de Migraciones, que respondió que no haría mayores comentarios luego de emitir un comunicado en el que precisa que se le negó la entrada a Duliana por no tener visa y porque su permiso temporal de permanencia estaba vencido. Hay una resolución de Superintendencia de Migraciones que establece que todos los puestos de control migratorio deben permitir el ingreso a ciudadanos venezolanos que lleguen al Perú a reunirse con su núcleo familiar. Además de todo ello, la joven venezolana ha solicitado la condición de refugiada, quien ya ha sido negada y se encuentra en apelación. Mientras tanto, los días transcurren para ella lentamente. Tener que estar acá sola, tener que dormir en esas banquetas, los dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de estómago, la tensión emocional que vivo esperando a saber qué iba a pasar conmigo. Realmente toda esta situación es bastante agobiante para mí. Una difícil situación que esperemos que se pueda resolver. Y de esta forma, señores, vamos a una última pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Tragedia en La Victoria, varios presos muertos tras incendio en el penal. Les contamos más al regreso en Zona 5. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Se vivió en La Victoria esta misma semana una situación terrible que además ha dejado como saldo varios muertos de los reclusos de este penal. Y no solamente la situación que se está viviendo en el momento donde todavía no se sabe cuántas víctimas mortales será el saldo definitivo, pero donde por demás se pone nuevamente en la palestra. La precaria situación en la que se está funcionando en el penal de La Victoria con una terrible... El pasado lunes 18 de marzo, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se convirtió en un escenario de caos y tragedia cuando un incendio devastador se desató en sus instalaciones. Despavoridos, los reos hacían todo lo que estuviera a su alcance para salvaguardar sus vidas. Alrededor de las 10 y 40 minutos de la mañana se notifica al cuerpo de bomberos de la demarcación sobre el siniestro, el cual se prolongó por más de 24 horas. El siniestro en la celda 5-6, en esa área, se fue extendiendo hacia las 7-8, 3-4, y finalmente el pabellón desde la celda número 1 hasta la celda número 8 fue totalmente incendiado. El coronel Fernando López Nicacio, intendente del Cuerpo de Bomberos de La Victoria, revela que debido a la magnitud del evento se vieron en la necesidad de solicitar apoyo a otras dependencias, ya que en ese momento se encontraban atendiendo otra emergencia de manera simultánea. La situación era tan fuerte, inmediatamente le pedimos de una vez a los cuerpos que nos auxiliaran. Tuvimos un incendio forestal en la circunvalación y tuvimos que asistir a las dos emergencias. Tantos reclusos como el personal que asistió a la emergencia resultaron gravemente heridos, de los cuales algunos fueron recibidos en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. En totalidad llegaron nueve pacientes, seis reclusos, tres bomberos. Llegó un recluso fallecido por inhalación de humo y una intoxicación, lo que produjo una intoxicación por monóxido de carbono. Luego nos enteramos que habían dos fallecidos más, creo que en el Hospital de La Victoria. Lamentablemente esa cantidad de fallecimientos según han ido rescatando y pudiendo accesar a los lugares del incendio, pues ha subido creo que a doce o once o doce fallecidos. Hasta el momento, trece ha sido la cifra de muertes a causa de la tragedia, según revelan las autoridades. Sumergidos en la incertidumbre, familiares de los privados de libertad esperan alguna información de sus parientes. ¡No, papá, no tengo compañeros! ¡No se hagan para la sangre! ¡No se hagan a Manuel, por favor! ¡Dios mío, ayúdenme! ¡Ayúdenme, yo me estoy muriendo! No haya uno a quien pedir la información. Tampoco salen a dar una información a uno, a decirle a uno no, vengan para que hablen con su pariente, para uno saber que está ahí. Demasiado preocupante. Y bien agobiada que estoy, porque imagínense, nada más no por mi hijo, todos esos presos que están ahí adentro. Tengo a mi hijo, mi sobrino ahí, y no sé nada de él. Él me tiró una nota de voz. Me dijo, mami, aquí hay bobo. Esto está prendido. Yo no había sabido nada de él. La estructura física de la prisión también sufrió daños muy significativos, como lo explica el director técnico del Cuerpo de Bomberos de la Victoria, a Gliberto Izquierdo. Hubo cuatro celdas que resultaron afectadas. Hubo una parte, creo que fue la cíncula 6, que hubo una parte que colapsó el techo. La estructura tiene mucho daño por el asunto del incendio. Tras varias horas de ardua labor, en horas de la tarde del día siguiente, el siniestro pudo ser extinguido gracias al trabajo conjunto de los cuerpos de bomberos de Santo Domingo Norte, Este, Oeste, Montellano y el Distrito Nacional y la colaboración de algunas instituciones del Estado. Las unidades fueron alrededor de 17 unidades de combate, más de 15 camiones cisternas, de los bomberos, la CAS, la Pública. Fue un trabajo conjunto de instituciones y cuerpos hermanos que pudimos estar presentes combatiendo la situación. La Penitenciaría Nacional de la Victoria se construyó en el año 1952 por el entonces gobernante Rafael Leónidas Trujillo y fue diseñada para alojar un máximo de 2,103 privados de libertad. A pesar de su limitada capacidad, es el recinto penitenciario con mayor población de reclusos en el país, con alrededor de 7,000 internos. Ante el gran hacinamiento que por años ha imperado en el recinto, diversos sectores claman por la puesta en funcionamiento de la nueva Victoria o cárcel de las Parras. Lamento que con el corto tiempo que tienen las autoridades que están administrando el penal, ahora haya sucedido un hecho como este. Creo que el gobierno central debe de abocarse a continuar el proceso de terminación ya de la cárcel de la Marra para llevar para allá ese hacinamiento de humanos que hay ahí en la cárcel de la Victoria. Hacía rato ya que eso debía de estar concluido y automáticamente pasar toda esa persona para allá. Ya deberían de ser trasladados y no anhelar tanto de que no se puede, de que no estén buscando porque supuestamente hay cárcel que están listas pero no todavía no vemos ningún resultado. Ya es justo de que sean trasladados los presos de la Victoria el cual están pasando muchas calamidades. En los últimos meses en la República Dominicana se han generado varios incidentes que involucran incendios con trágicos desenlaces lo que deja entrever la gran necesidad que existe de reforzar los cuerpos de bomberos del país y la importancia de tomar medidas preventivas ante este tipo de situaciones. El desastre en la Penitenciaría Nacional de la Victoria no solo ha impactado a quienes se encontraban tras las rejas sino que también ha generado una profunda preocupación en la sociedad sobre las condiciones de seguridad en las cárceles. Una situación terrible y por demás es realmente penoso que tengamos que ver cómo se siguen perdiendo vidas humanas en estas circunstancias cuando las instalaciones de las barras siguen esperando que las autoridades decidan terminarlas de habilitar para poder trasladar partes de estos presos. Qué pena que tengamos que ver una tragedia de esta dimensión para ver si se empiezan a tomar las medidas de lugar en un lugar que sabemos desde hace muchos años que sencillamente no hay las más mínimas condiciones para preservar la inmensa cantidad de privados y libertad que se encuentran allí. Y de esta forma señores vamos a llegar al final de esta entrega gracias a todos por la estación. En pantalla nuestros contactos números telefónicos correos electrónicos redes sociales todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido soy Laura Castellanos los dejo en sintonía con el grupo Telemicro hasta la próxima semana. Zona 5 investigación y sentido humano es de Telemicro de Telemicro de Telemicro de Telemicro